Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras Se convierte mi vida en la llama divina que a mí tu amor me da Qué feliz me sentí el día que te vi, para mí sonreías Qué hermoso será el día en que tengas tu amor Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti Manoli, Manoli mi amor, te necesita para ser feliz Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti Manoli, Manoli mi amor, te quiere tanto y te espera hasta el fin Manoli, Manoli mi amor, no quiere a nadie que no sea a ti Manoli, Manoli mi amor, te necesita para ser feliz Manoli, Manoli mi amor, será por siempre solo para ti Cuando tú cerca estás, cuando tú me miras Se convierte mi vida en la llama divina Que a mí tu amor me da 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 Que a mí tu amor me da